¡Adiós! ¡Adiós! Y hasta la próxima. ¡Muza! ¡Otra última vez! ¡Vamos! ¡La última vez! ¿Ok? ¡Muza energía! ¡Acima! ¡Ok! ¡Una venta! ¡Y bó построa! ¡Y bóndea! ¡Si no me quedamos! ¡Cómo tanto! Entonces ya vamos a dar la boca Y tú vas a dejar Tú vas a dar esa palabra No me gusta 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 Ok, se acaban Esqueros, esqueros, esqueros Esqueros, esqueros Esqueros, esqueros